Ahorita le voy a elaborar un escrito de reclamación, un escrito de inconformidad, redactando los hechos que usted ahorita me los va a mencionar. Me firme el escrito y se lo puse de recibido y se iniciará las verificaciones correspondientes, ¿verdad? La Procuraduría Federal del Consumidor atendió a la señora Alejandra Praga Fuentes, quien levantó una constancia de hechos que atestigua las condiciones en las que le entregaron la sala y que ésta estaba hecha con toallas sanitarias. En este caso, la consumidora presentó su queja y lo primero que hace la Profeco es notificar, localizar a la persona que comercializó este producto. También tenemos en el área de verificación y vigilancia la inspección, en donde vamos a revisar los mercados para que esto no se presente en nuestro estado. Y si se presenta, se aplicará la sanción correspondiente a quien esté haciendo esta comercialización de productos que, bueno, nunca nos había tocado. Profeco dará, además, parte a otras autoridades para que se unan a la investigación en términos de salubridad y uso de suelo. Con imágenes de Roberto Fuentes, informo para RCG, Diana Martínez.